¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7. ¡Familia! Llegan mañana, como veis ahí. También vimos en la pantalla de ayer. Los Trailblazers. Tengo miedo porque se han filtrado los SBCs demasiado pronto. Va a venir un rapiña que imagino que será mañana. Hoy tienen que meter al Ibáñez S. Y, señores, y el miércoles que viene viene icono de media máxima 88. O sea, se ha filtrado todo lo que vamos a tener la semana que viene y ya. O sea, es increíble que se haya filtrado todo de golpe. O sea, no tiene puto sentido. Así que, en fin. Vamos a ver qué tenemos hoy. Vamos a empezar con objetivos. Jueves. Ya sabéis que las recompensas ya las abrimos. Las tenéis en el canal de YouTube. Las cuales... La verdad que si no las veis tampoco pasa nada. Las recompensas porque... Nos dieron por el ancho de banda. Bonificaciones de fundaciones. Estas las que estaban ya antes, ¿no? ¿O han vuelto a meter esto? Ah, no. Esta es la que estaban porque te pide cuatro de fundaciones que es las que estaban antes, ¿vale? Rapiña va a ser SBC. Sí, chicos. Y, además, el evento este de Trailblazers le mejora el rol o la pierna mala o las skills. Ojalá Rapiña con cinco skills, ¿eh? Ahí sí que pensarían dejarme el partner. Un Rapiña con cinco skills. Imaginarlo, ¿eh? Puede ser buena, ¿eh? Vale, eh... ¿Habrá... Evos? No me digas que otra... Por favor. No, chicos. Os confirmamos que este año las evoluciones vamos a sacar más que nunca. Más que nunca. Estáis sacando menos que nunca o menos que siempre. Madre mía, chaval, con las Evos, ¿eh? Madre mía, las Evos. En fin, el Ibáñez tiene que haber salido ya porque el Ibáñez era de este evento. Ah, mira, 5 por 80 vuelve. También lo haremos. También tenemos que hacernos este mega sobre para tener también calidad ahora. A ver, futbolistas, tiene que estar el Ibáñez. ¿Por cojones? El Ibáñez que se había filtrado tiene que salir hoy. No jodas, ¿no la ha sacado? Una polla. ¿No la han sacado? ¿Qué dices? ¡Ah, coño, está aquí! ¡Soy ciego! ¡Ay, que tiene pelo! ¡Ay, que tiene pelo! ¿Pero qué se ha hecho en el pelo, Ibáñez? Con el carisma que tenía con el pelito corto, ¿eh? Es carisma haberse dejado el pelo largo. A ver, también tiene carisma, ¿eh? También tiene carisma, ¿eh? No era español. ¿Cómo que español? No. El Ibáñez español era Pablo Ibáñez. Auténtica leyenda del Atlético de Madrid, chaval. Pero este no. Este no es... Este no es ese Ibáñez. No. Bueno. A ver qué stats... A ver, las stats son buenas, pero me lo esperaba mucho mejor, ¿eh? Recordemos que esta carta no mejora. Tiene buen ritmo. Pero, señores, con postura, equilibrio, anticipación, capacidad defensiva, fuerza y agresividad. Están decentes, pero tampoco son... ¿Cómo? ¿Cómo que seis plantillas? Me estás vacilando. Me estás vacilando. Me estás vacilando. Dime que no. 8, 1, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 3. Ah, vale, que es un regalo. Qué susto. Pensaba que iban a pedir 85 o 86. Vale, vale, vale. Es barato, es barato, es barato. Te pide meter muchos jugadores, pero es barato. Qué susto me ha dado, ¿eh? Qué susto me ha dado. Es muy sinvergüenza. No, no, es barato, es barato, chicos. Te pide dos ifs, si no me equivoco, que es lo único caro, los dos ifs, pero estas plantillas son baratas. Quieren vaciar el club. Sí. Pero como viene el rapiña, como viene el rapiña, quieren vaciar un poco con este. A ver, da química con rapiña, da química con Neymar. Si tenéis al Neymar os viene bien. Pero es una carta que yo sinceramente no creo que la haga, aunque sea barato, este Ibáñez. Porque en todos los centros que tengo, y además los que tengo son meta, intransferibles ya. Tengo a Stam, Varane, Salivá y Araujo, intransferibles. El Roger Ibáñez este, a no ser que en estos 14 días lo necesite por química, por algo que me haga falta, no creo que me lo haga. Pero no está mal. Mismo equipo que Gabribeiga, que Gabribeiga me estoy haciendo la Evo, eso sí. Pero no me convence de momento, rollo. A ver, primero quiero ver lo que piden. Si sale mañana el rapiña, que no sé si va a salir mañana. Si sale mañana el rapiña, veremos. A ver si sale mañana el rapiña. ¿Han metido algún jugador nuevo más? Imagino que no. Pero primero quiero ver el rapiña, que es el que tengo de verdad hype. A ver si hay suerte y lo sacan mañana ya el rapiña, porque pueden sacarlo cualquier momento de la semana del nuevo evento. No se sabe todavía el día que va a salir, pero el rapiña se sabe que va a salir. Pero bueno. Pues nada, vamos a hacernos los dos sobres estos. Yo también diciendo, quiero guardar medias, pero luego me voy a hacer esta puta estafa. ¿Sale experiencia? Hostia, creo que no, ¿no? No he mirado, pero creo que no hay experiencia. O si hay, no me he fijado, porque como yo llegué al nivel 40 hace 40 años, pues no he mirado lo de la experiencia, porque como ya hemos llegado hace un siglo. Han metido 3.000 más. Ah, mira, pues 3.000. Ahí está. Yo ya os dije que sin hacer cosas del modo carrera y tal, iba a irse a llegar de sobra al nivel máximo. Lo que pasa que se tardaban literalmente 5 minutos. Ah, bueno, tengo que mirar también las marquesinas, que es jueves, ¿eh? De hecho, las marquesinas debería mirarlas antes que hacer esto, ¿eh? Porque igual estoy metiendo jugadores que me hacen falta para las marquesinas. Pero bueno, da igual, porque los jugadores que estoy metiendo aquí, los jugadores que estoy metiendo aquí son todos del almacén de duplicados, este todo 84. Nada, me da igual meter esto. Eran todos duplicados. Mira, es que he abierto hoy las recompensas de Champions, chicos. O sea, de Rivals. Y no me han salido apenas 84 ni 85. Vaya estafa me metieron hoy, ¿eh? Vaya estafa segunda de Rivals, chicos. Qué puta locura. No nos da la media. Vale, con el Icardi aquí. Vale, con Icardi así. Es muy complicado los objetivos de manager y futbolista. ¿Qué va? Pero si os subí un tutorial para conseguirlo súper rápido. Los que yo hice, por lo menos, no es nada complicado. En 10 minutos tenías las dos. Tenías en nada. Si os subí un tutorial al canal de YouTube, chicos. Es súper fácil de hacer, ¿eh? Vale. El Rast total este no. Vamos a ver las marquesinas. Desafíos. Encuentros clave. Dan sobre pequeño de... Este es muy bueno. Minisobre de 50k, ¿eh? Muy buen sobre, ¿eh, señores? Muy buen sobre. Tenemos Madrid-Barça. Tenemos West Ham contra Manchester United. Tenemos Galata-Besictas. Y tenemos Olympico-Massallé versus Paris Saint-Germain. ¿Qué hago, gente? ¿Abrimos hoy marquesinas o las guardo para el evento de mañana? Es que ya sabéis que los jueves de... Los jueves de Chigre... Cuidado, ¿eh? Con el Mbappé y todo de jueves, ¿eh? ¿Qué hacemos? Pero es que prefiero tener calidad para mañana. Porque como mañana no saquen sobres... Yo creo que vamos a abrir los otros y las marquesinas las voy a guardar. Las marquesinas las guardamos para mañana. Y abrimos estos que también son muy buenos sobres. Tanto el otro como este. Y así pues tenemos buenos sobres para mañana y buenos para hoy. De hecho, son mejores estos que los que voy a dejar de marquesinas. Pero bueno. Vale, en este que pide... Voy a pausarlo a YouTube para que no se coman el texto de hacer la plantilla. Después de un siglo, vamos a abrir, chavales. Madre mía, ¿eh? He tardado un año en hacer el SBC para un megasobre que es que no van a ir a caminar, ¿eh? Ya veréis, chavales, ya veréis. Ya verás tú, ¿eh? Ahí está. No camina. MD. Singacop. Todo por un Singacop, chicos. Me he gastado monedas. He tardado un año para un Singacop de las narices, tío. Ahí está. ¿Qué? Ni a Singacop le hace gracia. No le hace gracia ni al Singacop, tío. Mamita, qué desastre. Venga, va, dime que aquí sí que caminas, va. ¡Aquí sí! ¿MC? No, la del Arsenal es literalmente 86. Pero bueno, anda. Por lo menos, mira, hemos sacado un caminante. Por lo menos un caminante. Y vosotros, chicos, decidme, ¿os vais a hacer a Ibáñez? ¿Sí o no? ¿Vais a esperar a Rapiña? ¿Qué vais a hacer, chicos? Quiero que me lo dejéis por aquí. ¡Adiós! ¡Adiós!